A través de redes sociales, se ha difundido la información que pasaría a beneficiar al actor mexicano y a su familia tras vivir unos últimos meses de emociones encontradas. Ahora, Pablo Lyle recibe una gran noticia, pero estalla en contra quienes lo apoyaron. Según Detalla TV y Novelas, tras el polémico caso que han experimentado las familias del actor mexicano Pablo Lyle, y del hombre que perdió la vida tras ser golpeado por Lyle en las calles de Miami, motivo por el que fue declarado culpable por homicidio involuntario y todo ha sido repentino. Las opiniones respecto al tema han sido divididas, pues gran cantidad de personas se encuentran a favor de Pablo. Por su parte, también existen compositores que consideran la prisión como un castigo mínimo para el mexicano de 36 años. A pesar de la polémica y mientras su condena es resuelta, amigos cercanos del actor y su familia organizaron una colecta que pretende conseguir 100 mil dólares para acompañar a Pablo Lyle a transitar esta etapa que incierta su vida, según se lee en el sitio web oficial. ¡Gracias!